Bueno, buenas a todos. Hoy estamos aquí porque vamos a entrevistar a uno de los protagonistas de una serie que se va a estrenar dentro de nada. Creo que la vamos a tener dentro de nada aquí, pero mientras tanto os voy a explicar un poco cuál es la serie de la que estoy hablando. Es La Reina del Pueblo, que es una serie que se va a estrenar este mismo domingo en Atos Player Premium y como ya está Máximo por aquí, le voy a traer. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, bueno, vamos a hablar un poco de La Reina del Pueblo, que es la serie que presentas y que se estrena este domingo en Atos Player Premium. Bueno, antes que nada comentar que a diferencia de otras series que se han estrenado ya en Atos Player Premium, esta la vamos a poder ver íntegra este domingo, porque normalmente esta plataforma suele estrenar series capítulo a capítulo, pero esta la vamos a poder ver entera. ¿Tú ya has podido ver algo? No, yo todavía no he podido ver nada, porque sí que es verdad que Raúl les enseñó algunos capítulos a mis compañeros y tal, pero yo como iba en Alicante no me pude acercar y estaba además con segundo de bachiller terminando y no pude ir a verla, pero tengo muchísimas ganas ya de verla este domingo, la serie. Genial, pues yo sí que he podido ver ya algo, los primeros capítulos he podido ver, la primera mitad de la temporada, porque son seis capítulos que habéis hecho. Vale, pues cuéntame un poco qué es esto de La Reina del Pueblo, para que la gente quiera engancharse a ella. Bueno, pues La Reina del Pueblo es una serie que transcurre en unas fiestas de un pueblo, en el cual se hace, bueno, como indica el nombre, un concurso a Reina del Pueblo, y sigue pues las aventuras de la gente de este pueblo, ¿no? En concreto se centra, la serie gira en torno al concurso, a los cuatro chicos, a una chica que se presenta a Reina del Pueblo, que en este caso es Lucía Caraballo, y a su grupo de amigos, y en contraposición estamos Elena Izquierdo y yo, que somos, pues bueno, como los malos, ¿no? Un poco de la serie, que no somos malos, pero que estamos en ese rol, nos toca jugar ese papel. Y nada, la serie yo creo que es una serie muy divertida, muy veraniega, ¿no? Para ahora por haber en el verano, además que como tú has dicho, se estrena íntegra, se pueden ver todos los capítulos directamente, y yo creo que la serie a la gente le va a enganchar mucho y le van a ver en un día, seguro. Bueno, también hay que dejar claro que aunque sea una serie de Fluxer, en este caso se preestrena en A3 Premium, es decir, que sí que la gente tiene que estar suscrita a la plataforma, pero que dentro de poco sí que la van a poder ver de forma totalmente gratuita, como ya ha pasado en otras series. Y hablamos un poco más de tu personaje, de Robert. Bueno, pues Robert, como te he dicho, bueno, ese es el novio de Zayda, que también se presenta reina del pueblo, y su padre es el alcalde, y bueno, Robert pues se siente el dueño del pueblo, ¿no? A él no le hace falta ningún concurso de rey para sentirse el rey del pueblo, y nada, él y Zayda están como, bueno, son los hijos de las dos familias como más importantes del pueblo, entonces pues tienen ese estatus, ¿no? Que ahora con el concurso de reina del pueblo tendrá que ganar Zayda para que, bueno, para corroborarse eso, ¿no? Que ellos son los reyes del pueblo. Y es un poco así, es un chaval así como chulo y tal, y yo creo que va a gustar el personaje. ¿Qué tiene de especial este personaje respecto a otros que ya has podido hacer? Porque yo creo que te recuerdo de Valeria, ¿puede ser? Sí, de Valeria. ¿Y qué tiene de especial este personaje? Bueno, pues todos tienen algo de especial, ¿no? Robert, es que hay que ver la serie para entender, bueno, por qué es especial. Todos los personajes al final, la serie también busca un poco esa... Esa forma de que la gente se dé cuenta de qué y qué, por qué es especial, es un poco la búsqueda de ser especial de cada personaje y, bueno, Robert se va a ir dando cuenta durante la serie, ¿no? En el camino que va a ir haciendo. Es algo que la gente va a tener que ir viendo para darse cuenta. Pero Robert en sí, pues bueno, es lo que hemos de contado, es un chaval así como chulo, es el macho alfa del pueblo, os podría decir, ¿no? Un poco. Y yo creo que el personaje es, pues eso, muy gracioso y que va a gustar. Yo, a través de los capítulos que he ido viendo, me ha recordado un poco a series como puede ser, por ejemplo, Paquita Salas, porque es una serie que está repleta de cameos. Entonces, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es el que más te ha gustado? Que no sea mucho spoiler, que a lo mejor ya hayamos podido ver en el trailer. A ver, pues yo creo que de los cameos, de los actores más mayores y tal, todos los personajes son muy buenos y a la gente les va a encantar, porque además están todos genial. Yo, de lo que estuve viendo mientras grabábamos y tal, yo creo que el personaje de Melanie, de estrella Bernal, es súper bueno, es muy gracioso. Y bueno, a Melanie le sienta de lujo, está perfecta en ese papel. Y yo creo que es uno de los que más va a gustar a la gente y los que más gracia va a hacer. Luego también Roberto Álamo, de Alcalde, también está espléndido. Yo creo que, como te digo, que todos van a estar muy bien, pero ellos dos yo creo que van a estar especiales. Y, como has dicho, has trabajado con Melanie Olivares, también está Roberto Álamo, que de hecho es tu padre en la ficción. ¿Cómo has ido a trabajar con estos actores de ya un renombre mucho más grande que los protagonistas, que sois gente muy joven todavía arrancando? Pues siempre está muy bien trabajar con actores que son mayores, que han trabajado mucho, que además son muy buenos y que tienen mucha experiencia porque siempre te aportan algo a ti, te ayudan, aprendes mucho de ellos. Yo creo que una de las maneras de aprender actuando es viendo a otros y estando mano a mano, por ejemplo, con Roberto Álamo, que yo creo que es uno de los mejores actores que hay en España, pues aprendes muchísimo. Es un gusto trabajar con ellos porque lo hacen todo fácil y además, pues eso, que aprendes muchísimo de ellos. Y sé que esta serie, por ejemplo, está basada en un cortometraje previo. No sé si lo habéis podido ver a la hora de trabajar en la serie o ha sido un trabajo completamente nuevo. No, el cortometraje no lo hemos visto. O sea, es como la idea original de las fiestas de... Bueno, la idea original de La Reina del Pueblo sí que es cierto que es un cortometraje de Víctor Santos y luego con esta idea original de un grupo de amigos, ¿no? Antes de marcharse a la universidad, marcharse del pueblo, ¿no? Que es como el fin de una etapa en ese pueblo, con esas fiestas y tal. En ese pueblo, pues esa idea la llevó a cabo luego Raúl Navarro haciendo la serie, escribiéndola y creando el resto de personajes y un poco lo que es la trama de esta serie. Y no sé si vives en ciudad o en pueblo. Vivo en... Bueno, vivo en una ciudad, pero sí que mi mejor amiga tiene un... Bueno, tiene un pueblo, vive allí y tal, a veces. Y sí que íbamos a las fiestas del pueblo cuando podíamos antes. Claro, eso te quería comentar. Si al final el rodaje ha sido un poco eso, una fiesta... Porque muchos sí que habéis... Supongo que habréis hecho como piña en el rodaje. No sé si se ha extendido mucho, porque al ser una serie de pocos capítulos, poca duración, supongo que habrá sido todo como un rodaje muy... No muy largo, pero supongo que sí que habréis hecho piña y tal. ¿Cómo ha sido el rodaje de esta serie? Pues, contestándolo primero, ha sido... O sea, el rodaje era una fiesta del pueblo total. Además, todo el pueblo estaba ambientado de la serie, ¿no? El equipo de arte ha hecho un trabajo increíble. Y ya te digo, viendo la serie yo creo que se nota. Y estando allí era impresionante. O sea, veías el pueblo y parecía que estabas de fiesta, que no había... Bueno, que no había pasado nada, que no había COVID y que estaba ahí el pueblo, las fiestas de pueblo y que esa noche iba a haber una verbena. Y en cuanto a lo del rodaje, pues la verdad que ha sido un rodaje súper divertido. Hemos hecho una piña increíble todos. Porque además, como grabamos en un pueblo alejado de Madrid, nos quedamos todos a dormir en el mismo hotel. Y me acuerdo que al principio teníamos como habitaciones separadas. Y hubo un momento que ya nos metimos todos en la misma habitación a dormir, los seis. Y hemos hecho muy buena piña. O sea, nos hemos hecho muy amigos. Y el rodaje, ya te digo, entre que estábamos en el pueblo, que estaba todo muy bien ambientado, que nos llevamos todos genial, fue divertidísimo. Yo, personalmente, es uno de los rodajes donde mejor me lo he pasado y donde más avista ya se ha sacado. Yo creo además que también el que nos hayamos hecho amigos y que hayamos hecho esa piña y hayamos tenido cierta confianza, está bien también para la serie porque al final la serie como transcurre en el pueblo, en las fiestas del pueblo, que aunque en este caso, por ejemplo, Elena y yo, el personaje de Zahida, estemos un poco en contraposición con los otros cuatro, tiene que haber ese feeling de conocerse de toda la vida, de que al final, pues bueno, somos del mismo pueblo. O sea, nos conocemos de años. Y yo creo que eso en la serie se va a notar. Y más allá de este proyecto, no sé si te vamos a poder ver en otras cosas más adelante, si puedes adelantarnos algo. Bueno, pues por ahora en La Reina del Pueblo, el 27 de junio, y sí que es cierto que grabé para la segunda temporada de Valeria, pero de eso no se sabe todavía fechas, ni se puede, bueno, no se sabe nada. O sea, que habrá que esperar. Creo que lo que se ha anunciado es verano, si no me equivoco. Puede ser, puede ser. Yo no he leído nada todavía, no lo he visto. Pero, ojalá sea verano. Estaría muy bien para poder verla cuanto antes la segunda temporada. ¿Cómo fue la experiencia en esta serie? Que es mucho más grande, con una plataforma como es Netflix. ¿Cómo fue la experiencia en esta serie? Pues en Valeria fue otra experiencia increíble también. Además, bueno, yo sobre todo grababa mucho con Silma y hicimos también una muy buena amistad. Nos llevamos muy bien. Y todo el mundo era majísimo. Bueno, pues al final una serie de Netflix era como un mayor despliegue de medios, todo como muy a lo grande. Y la verdad que fue un gusto trabajar en Valeria. O sea, esta temporada yo creo que va a estar también muy bien, igual que la primera. Y fue una experiencia increíble grabar. Además que ya te digo que todo el mundo era súper majo. Me acuerdo también en la primera temporada, cuando se hace la fiesta, en el capítulo 4 creo que es, que en ese momento como que nos tuvimos que juntar todos y fue un rodaje nocturno. No creo que fueron dos o tres noches grabando allí y estábamos todos juntos y en los descansos pues nos lo pasamos genial. Y grabando también, porque además como estamos en ese ambiente de fiesta y tal, nos lo pasamos muy bien y todo el mundo era excelente, vamos. Y ambas series se han rodado en tiempos de COVID, ¿verdad? Bueno, la segunda temporada de Valeria sí y La Reina sí. La primera de Valeria no, no se ha rodado en COVID. La primera de Valeria no. ¿Y cómo has notado el cambio de rodar con COVID a rodar sin? Bueno, pues el cambio está ahí, ¿no? Al final hay que ir con mucho más cuidado. Nos hacíamos PCRs todas las semanas. En Valeria, cuando fui a grabar también, nos hacíamos PCRs. Y bueno, con muchas más medidas de seguridad, ¿no? Con mucho cuidado, teniendo cuidado de no acercarnos unos a otros. En los descansos sí que es verdad que teníamos nuestras pantallas y tal para cubrirnos la cara. Y bueno, al final es una experiencia distinta a grabar sin COVID. Pero bueno, la verdad que se hizo muy bien en ambas series. Un control impresionante. Y bueno, no hubo ningún problema. O sea, que todo nos salió bien. Al estar en Valeria, que es una serie que ha tenido tanta repercusión, supongo, a través de la plataforma en la que se ha estrenado, ¿has notado mucho cambio en tus redes sociales? ¿Has tenido mucho aumento de seguidores a raíz de la serie? Bueno, pues sí que hubo cierto aumento cuando se estrenó Valeria. Sí que es verdad que me subieron algunos seguidores de la serie. Y como tú dices, la serie funcionó muy bien. La ha habido mucha gente por todo el mundo. Y sí que es verdad que eso se notó justo cuando se estrenó la serie. O sea, que sí, sí, sí que noté ese aumento de seguidores. ¿Y te gustaría participar en algún otro proyecto? Porque eres muy joven, entonces no sé si a lo mejor en algo tipo Elite Hit, que ahora ha funcionado muchísimo, o en alguna otra serie, no sé, que tú pienses que podrías pegar. Bueno, pues me encantaría trabajar en las dos series. Además he visto las dos, me han gustado mucho. Son proyectos buenísimos y de muchísima calidad. Hit la vi en su momento y ahora, por ejemplo, terminé la cuarta temporada de Elite. Y son series que están súper bien. A mí me encantaría, vamos, sería todo un placer, como digo, estar en alguna de estas series. Me encantaría. A ver si en un futuro... Dime, dime. No, no, que a ver si en un futuro hay suerte y estamos ahí. Y hablamos de esto. Casi seguro, porque yo creo que leí hace muy poco que los guionistas de Elite quieren hacer como 10 temporadas o algo así, así que en alguna seguro que tienen hueco. A ver si lo da y estamos ahí. Y bueno, como ya llevamos un ratito, si te parece, terminamos con la última pregunta de por qué la gente tiene que ver La Reina del Pueblo. Bueno, pues yo creo que la gente tiene que ver La Reina del Pueblo porque es una serie que les va a transportar a esas fiestas del pueblo que, desgraciadamente, ahora no estamos pudiendo vivir. Que seguro que vuelven pronto, pero mientras tanto hay que ver La Reina del Pueblo para que nos llegue esa nostalgia de las fiestas, de cómo nos lo pasábamos de bien. Luego, además, es una serie que yo creo que se va a ver muy rápida, que además, como hemos comentado antes, se estrena toda de golpe. Entonces la gente va a poder verla en un solo día. Es una serie muy fresca. Y además que, bueno, como hemos dicho antes también, con todos los cameos, con el grupo de actores más jóvenes, se van a reír mucho, les va a encantar. Van a poder verse identificados con algún personaje. Y yo creo que va a ser una serie que va a gustar mucho. Pues yo, de hecho, doy fe porque yo he visto ya los primeros capítulos. Y además, te apunto que es una serie llena de referencias al mundo de la tele. Así que a quien le guste la tele le van a encantar este tipo de cosas. Pues nada, muchas gracias, Máximo. Y esperemos que toda la gente vea la serie. Ojalá que sí. Y estoy seguro que si la ven, les va a gustar mucho. Y nada, un placer de haber estado hablando contigo. Y que te esté gustando la serie también. Ya me dirás cuando la terminas. Perfecto, ya te escribo. Nada, nos vemos. Adiós. Un placer. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.